La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de la Ciudad de Florencia realizó un proceso de diálogo con las personas que adelantan la extracción de material de playa en esta capital del departamento. Esto con el propósito de evitar que los diques que han sido construidos en las obras de mitigación se vean afectados. Jefferson Montaña nos amplía la información. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la Ciudad de Florencia realizó un proceso de diálogo para apoyar la producción de material de playa en esta capital del departamento. Sí, señor presidente. Empezando a un texto sobre la postura bonita y hoy en día, como en el y también están los algunos de los que están visitando su entrenamiento, que comenzamos a abrir la oportunidad de salvar la cantidad de datos hasta un abordaje que se les va a quedar por dentro de las cifras�as como sonido. Son los mismos que se llaman que se llaman y se venían a un solo de estos casos, pero están cuando se ponen los dos, son los griegos un rato que se hacen, se les hace el CNPA y se concentrae del mundo antes para que se no haya un equipo individual en el tema, que se salva por la nueva edad y en el número de saquece de los gobiernos que se acorde a su negocio de los sectores del periodo de los sectores, incluso en práctica que se acorde a su nombre en el milenio de los sectores del comitado en el tema del nuestro territorio, como el presidente del Francisco del PSOE, que se acorde a lo que se acerca a las autoridades del sector. Bueno, ¿qué ocurre este? Nuestro, el lugar de México y ustedes 2, el lugar de México y el sector de los Estados Unidos aunque los tienden en este momento, tenemos que preguntarle a alguien que están en la cara que a él se ponen a lo menos sin intervención. Son autoridades Tasker. Se le da una campaña y, ahí está detrás. Está detrás de lo que nos permite Departamento de los negocios, de los años que me llevan. En este caso, se le va a ir a las cosas que se le da la posición y el cual es el lugar de la vida. Pero no es la primera, como el aspecto, que es la participación del tiempo, es la información que no habla del circuito de mis hijos. En un caso de las tres, la exposición de los padres, los padres de los padres, los padres de los padres, y los padres de los padres, todos los padres de los padres. Como el padre de los padres. Como el padre de los padres, es que se le ocurre en un lugar de la vida. de la planificación de la comunidad importante y la necesidad de la deficiación es una de las personas que están hablando de la Conversación y la experiencia y se pueden buscar los puntos en cuanto a la salud solamente no es como la salud de las personas que estoy haciendo en el salto.